La vida puede cambiarte para siempre gracias a la constancia y la perseverancia. El caso de María Elena Velasco es un buen ejemplo. Ella empezó desde abajo trabajando como vedette y a poco se fue haciendo su propio lugar en el mundo de los medios hasta convertirse en la actriz que fue gracias a la interpretación de la India María. Las condiciones actorales de Velasco a la hora de darle vida al personaje fueron la clave para mantenerse vigente a lo largo de toda su carrera. Tal es así que por sus buenas interpretaciones la ubicaron en los mismos umbrales en los que estaban actores como Cantinflas o María Félix y también Pedro Infante. Sin pelos en la lengua, María Velasco siempre se mostró tal cual era, un ser sin tapujos que lejos de ser obsecuente con el poder de turno, La actriz mexicana dejaba en evidencia a los dirigentes políticos que estaban en una sintonía distinta a las necesidades del pueblo, por lo que le costó ser víctima de la cancelación de Televisa. Los años no vienen solos y, lamentablemente, el paso del tiempo es irreversible. A sus 74 años, la India María fue diagnosticada con una enfermedad terminal, de la cual nunca pudo recuperarse, pero el legado que dejó es tan grande como el éxito que tuvo en su bifurcada vida. María Elena Velasco nació el 17 de diciembre del año 1940, en Puebla de Zaragoza, México. Hija del español Tomás Velasco y María Elena Fragosi. Además, tenía una hermana llamada Susi Velasco, con la que formó un dúo musical. Susi era la encargada de tocar el tiple. Sus primeros pasos le sirvieron como trampolín al mundo del espectáculo, y lo hizo como vedette gracias a sus bailes en el Teatro Blanquita, un teatro popular en la Ciudad de México. María Elena Velasco, luego de bailar en el teatro, también empezó a tener participaciones como actriz en una emisora de radio. Y fue allí donde tuvo la oportunidad de compartir el enco junto al reconocido actor José Jasso, más conocido como El Ojón. Dicho sobrenombre estaba dado por la facultad del actor de hacer movimientos exagerados con sus ojos. Pero la vida de María Velasco estaba a punto de cambiar para siempre. Una nueva oportunidad estaba a la vuelta de la esquina, y su vida cambiaría de esta forma irreversiblemente. Porque la pantalla grande la estaba esperando. En el año 1962, María Velasco tuvo su primera participación en la industria cultural del séptimo arte. En la película tuvo un papel pequeño en el que interpretaba a una enfermera. La película, en la cual apareció por primera vez, se llamaba Ruletero a toda marcha, y estuvo bajo la dirección de Rafael Valedón. Ese pequeño papel que tuvo en la película le abrió la puerta para seguir instalada en el mundo del cine. Para el año siguiente, en 1963, participó en tres películas más. Los títulos fueron El Rey del Tomate, del director Miguel Delgado, México en mis recuerdos, bajo la dirección de Juan Bustillo Oro y Los Derechos de los Hijos, de Miguel Moraita. Al año siguiente, en 1964, volvió a trabajar con el director Miguel Delgado. La cinta en la que tuvo participación esta vez fue Revolver Sangriento, teniendo un papel más importante que en las anteriores películas en las que había participado. Ya consolidada como una actriz de taquilla, en el año 67 volvió a trabajar con su director favorito, Miguel Moraita. La película, en la cual tuvo esta vez un papel protagónico, fue conocida con el nombre Los Tres Mosqueteros de Dios. Pero, ¿cuál fue el papel que la catapultó a la fama internacional y que le dio el prestigio de una gran actriz? Fernando Cortés, un director conocido de cine, le sugirió la posibilidad de interpretar en sus películas a una indígena llamada India María. La actriz accedió a esta idea y para el año 1968, bajo la dirección de Arturo Martínez, interpretó por primera vez a la India María en la película titulada El Bastardo. Cuatro años más tarde, y nuevamente con la dirección de Cortés, quien había inventado el personaje de la India María, la actriz Velasco volvió a la carga en ese mismo papel en la película. Tonta, tonta, pero no tanto. Continuó trabajando con Fernando Cortés en las películas, El miedo no anda en burro, Pobre pero honrada, La madrecita y la presidenta municipal. Pero la India María, luego de trabajar en estas películas, tuvo su incursión en la televisión. Y por su estilo mordaz y sarcástico, fue víctima de la cancelación por parte del gobierno mexicano. Es sabido que el canal Televisa muchas veces terminó siendo cómplice de los gobiernos del PRI. Si bien esto no era un secreto, quedaba explícito cuando eran los portavoces del sistema gubernamental a través de sus noticieros. Además, estaba prohibido hablar mal o cuestionar el poder de turno en cualquiera de sus contenidos. Si algún actor o comunicador del canal se atrevía a hacerlo, el castigo era que sufría el veto. Y la India María no estuvo exenta de ser una actriz cancelada en la cadena Televisa. Velasco ya era una figura popular en la cultura mexicana y fue invitada a participar en un programa de televisión con pequeñas participaciones de su personaje, la India María. Tuvo una participación en el concurso Miss México en el año 77, certamen que fue transmitido por la empresa San Ángel. Fue en ese mismo programa donde hizo un sketch con el conductor Gustavo Pimentel y en el que irritó al presidente mexicano de aquel entonces, José López Portillo. La India María Nicolasa, como era el nombre completo del personaje, fue cuestionada por Pimentel. El conductor le preguntó qué haría si en vez de ser presidenta municipal, fuera presidenta de la nación. En ese entonces, y crítica al gobierno mexicano, disparó sarcásticamente diciendo, me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia. Detrás de esa respuesta hilarante, Velasco estaba haciendo una crítica a los viajes que el presidente Portillo, que en su gestión anterior era constantemente criticado por los derroches económicos, para viajar con sus familiares. Puertas adentro del gobierno, el chiste no resultó tan gracioso. La llamada al mandamás de Televisa no tardó en llegar, y el pedido a Emilio, el tigre Azcárraga, de que tomara las decisiones necesarias contra la actriz y comediante, fueron directos. El tigre, obsecuente y genuflexo al poder de turno, inmediatamente ordenó que vetaran a la actriz de la televisión. La instrucción era sencilla, que no tuviera más trabajo en la pantalla chica. Para fortuna de Velasco, el veto en su carrera jugó de una manera positiva. La filmografía que tenía en su haber, le dio la espalda necesaria, para llevar adelante un proyecto integral, en el que ella pudiera dirigir, guionar e interpretar sus propias películas. Para finales de los 70 y comienzos de los 80, no era común que una mujer tuviera el mando económico, financiero, creativo, artístico y técnico de sus producciones. Ella lo había logrado. Pero ya hablamos bastante de su vida exitosa. Hablemos también de los amores y desamores que estuvieron involucrados con la actriz mexicana. La India María fue una de las actrices más exitosas del género de comedia. Su personaje trascendió a nivel internacional. Hija de la época del cine de oro mexicano, que cultivó grandes artistas que hoy son considerados y recordados por su gran talento en el séptimo arte. Debido a su destacado éxito a nivel nacional, tuvo participación en películas que fueron destacadas internacionalmente. Y a pesar de que India María tenía fama de ser una persona especial a la hora de elegir con quién relacionarse, lo cierto es que hubo un hombre que robó toda su atención la enamoró y se convirtió en su esposo. El amor golpeó su puerta en 1965 y estuvieron unidos y casados hasta el último día de la vida de su marido. Se trata de un guapo actor de origen ruso. El actor extranjero, que finalmente se casó con María Elena Velasco, era Vladimir Lipkies Chazán, más conocido como Julián el Mariche, quien nació en 1909 en el Imperio Ruso y triunfó en México en la época del cine de oro. Pero además de destacarse como actor, también se destacó por ser un coreógrafo internacional, todo un galán ruso. El famoso actor trabajó en los años 30 en el cine y gracias a su éxito lo llamaron para trabajar en el cine mexicano. Es sabido que en los sets de grabación fue donde María conoció a su gran amor, precisamente en la película Pobre pero honrada, estrenada en el año 1973 donde ambos trabajaron. Tras compartir cámaras, la actriz mexicana quedó cautivada, no solo por sus modales, sino también por la educación. Y tras comenzar a conocerse y salir, Vladimir se convirtió en el esposo de la India María y en el gran amor de su vida. Lamentablemente, tras la muerte del actor ruso, en el año 1974, la India María nunca más volvió a casarse. Junto a Vladimir, la actriz María Elena Velasco tuvo tres hijos, Iván, Ivette y Goretti Lipkies. El primero, Iván, heredó el talento de sus padres y se dedicó a la producción cinematográfica y televisiva. Su hermana Goretti también se dedicó al cine. Ella trabajó desde muy temprana edad y debutó en la cinta Mujeres, Mujeres. También tuvo la posibilidad de trabajar con Roberto Gómez Bolaños en El Chespirito. En la actualidad, continúa vinculada a la empresa del entretenimiento, principalmente a la producción del teatro independiente. Es claro que la hija menor de María Velasco y Vladimir no cayó lejos del árbol familiar. Ella también mostró su pasión por el entretenimiento y trabajó como guionista en producciones locales como La hija de Moctezuma, Ni de aquí ni de allá, Las delicias del poder, entre otras muchas creaciones artísticas de la hija de la India María. Pero una vida tan exitosa como la de la India María no puede ser tan espectacular si no hay un escándalo de por medio. Los medios de comunicación ardieron cuando se dio a conocer la supuesta noticia de que una mujer podría haber sido la hija de Velasco. Pero según trascendió, fue dada en adopción por sus supuestos padres ya que no podían aceptarla. Por ese motivo, la obsequiaron a otra mujer, quien la crió y a quien siempre vio como su madre. Mirna Velasco sería la supuesta hija que no reconoció la India María. Ella reside en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Fue ella misma quien, a sus 50 años, reveló que es hija de la relación que tuvieron María Velasco y Raúl Velasco. En una entrevista con el periodista Javier Velasco, confesó que su vida había sido muy triste porque ella fue regalada desde muy pequeña. Otro de los rumores que surgieron con relación a los supuestos hijos de María Elena Velasco tiene que ver con la vocalista del grupo pop Belanova. La cantante Denise Guerrero sería otra de las supuestas hijas que nunca reconoció, pero esta noticia nunca fue confirmada. El rumor comenzó a sonar más fuerte cuando la misma Mirna Velasco, desde su cuenta de Instagram, había anunciado que la cantante Guerrero era su hermana. Los internautas y seguidores rápidamente enloquecieron, ya que empezaron a surgir teorías conspirativas en las que comparaban fotos entre ambas estrellas y debido al parecido que tenían, el rumor cobró más fuerza. Todo tiene un final y la vida de María Elena Velasco no siempre fue de color rosa. La fatalidad del destino le puso fecha a su partida. Las alarmas se encendieron cuando la prensa local de México anunció que internaron a la actriz María Elena Velasco. La India María estuvo dos meses en observaciones, producto de una enfermedad maligna. Desde el año 2010, la actriz padecía cáncer de estómago y eso dificultaba muchas veces su presencia en las filmaciones. Además de que su enfermedad la afectó mucho físicamente, según dijeron sus familiares. Ella fue sometida a una operación para curarse del cáncer por el cual estaba padeciendo. Finalmente, el 1 de mayo del año 2015, falleció la actriz que había dado vida a uno de los personajes más icónicos y populares del cine mexicano, la India María. Finalmente, había pasado a la inmortalidad. El mundo del espectáculo quedó consternado porque ella no había hablado nunca sobre su enfermedad. Era muy reservada y por eso la noticia impactó tristemente con el hermetismo con el cual se manejó durante toda su vida en la mañana del sábado 2 de mayo. Fue despedida en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, en donde se velaron los restos de la actriz, quien luchaba desde hacía varios años contra cáncer en el estómago. El también productor y mano derecha de María Elena en cuestiones laborales no dio detalles sobre qué pasaba con sus restos y aseguró que por parte de su familia no se planeaba homenaje alguno, ya que a su madre no le gustaban los reconocimientos. El velorio de la actriz fue muy íntimo. Solo su familia y amigos como Eduardo Lalo el Mimo, Arturo Velasco y Norma Lazareno pudieron despedirse de ella. Irma Dorantes acudió con un semblante muy triste y dijo que la última vez que la vio fue durante el rodaje de La Hija de Moctezuma, donde ella también participó. Raquel Garza, quien también trabajó en la cinta, fue otra de las actrices que asistieron al funeral. Lo que más se destaca de la India María fue que ella exaltaba mucho la forma de hacer reír a la gente, la bendición que le había tocado en la vida de hacer reír. Garza dijo tuve largas conversaciones con ella, pero no era una persona muy dicharachera. Al funeral de la actriz poblana también acudió Gerald Willier, quien fue productor de la serie televisiva Ay María, qué puntería, de el año 1977. Aunque hacía mucho tiempo que no tenía contacto con la actriz, comentó que días antes se comunicó con una de sus hijas y que ella le informó sobre su estado de salud. Según publicó su hijo, el legado que dejó su madre fue que trabajó mucho y que siempre se preocupó por hacer reír a su público, a pesar de que gran parte de la comedia es hacer el ridículo, pero ella lo aceptaba de muy buena gana con el único fin de hacer reír. También la Sociedad de Directores y Realizadores de México, a través de su presidente Víctor Ugalde, emitió un comunicado que lamentó el fallecimiento y señaló que su legado vivirá por siempre en todos los mexicanos. Parte de ese comunicado dice, a través de su arte como intérprete y como directora de cine, trascenderá por mucho tiempo. Todos la recordaremos como la India María, personaje pobre, simpático, sin educación, sin buen manejo del español, con aspecto indígena, pero eso sí, con la malicia y el ingenio para salir bien librada de todos los abusos de poder de los políticos y de los empresarios. En el año 2004, fue acreedora a un premio Ariel por su labor como adaptadora del guión de la cinta Huapango. La última aparición pública de la India María fue en el año 2014 en la película La hija de Moctezuma. Un año antes, tuvo una participación especial en la telenovela Corazón Indomable, donde compartió créditos con Daniel Arenas, Ana Brenda e Ignacio López Tarso. Con respecto a sus bienes, no hay una información concreta sobre cuánto dinero les dejó a sus tres hijos, pero se estima que no fue una gran fortuna la que les legó. Primero, porque tuvo que criar a sus hijos casi de manera soltera por el fallecimiento de Vladimir cuando los hijos aún eran muy pequeños. Además, después de sufrir el veto en la televisión de México y lanzarse como directora a través del proyecto integral, tuvo que invertir gran parte de sus capitales y el éxito de sus propios proyectos fueron pocos y siempre a nivel local. Por lo tanto, un sitio web estimó que la fortuna que les dejó a sus hijos es de 5 millones de pesos mexicanos. La India María se erigió como una mujer fuerte y poderosa dentro de la industria cinematográfica mexicana. Compaginó en el cine una serie de giras alrededor de todo Estados Unidos, donde muchos mexicanos se daban cita para verla en vivo. La actriz no extrañó a la televisión, más bien fue al revés. Viendo el éxito que construyó a lo largo de los 80, Televisa levantó el veto. María Elena Velasco marcó el género de la comedia con una mezcla de elementos humorísticos que empleaba para darle vida al personaje con el que apareció en más de 30 películas desde la década de los 70. Y fue precisamente desde su personaje donde logró imponerse ante un sistema que si no pensabas como ellos eras cancelada. La India María fue una mujer empoderada que crió a sus hijos durante mucho tiempo sola y aún así nunca se quedó de brazos cruzados. Trabajadora incansable por hacer reír a su público, la India María jamás será olvidada por todos los mexicanos y por todos los fanáticos que aman el cine de la edad de oro.